Compañanos, continuamos en Más que Noticias. Nos encontramos con los congresistas Heriberto Benítez de Solidaridad Nacional y el congresista independiente Jude Simón para analizar diversos temas de coyuntura. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, quisiera empezar por el caso López Meneses. Ya se conformó la comisión, el día de hoy se ha elegido al presidente. ¿Cómo ven ustedes la elección precisamente de Víctor Andrés García Belagón? Bueno, en principio era evidente que lo iban a elegir al presidente, según escuché de la propia sesión, debido a su experiencia parlamentaria, debido a que tiene un poco más de roce. Incluso Cecilia hasta ahí protestó porque dijo, aquí todos somos representantes, igual no se trata de la experiencia. Pero se presumía que iba a ser electo él. Pero igual no ha quedado muy contenta, Cecilia. Sí, además se ha visto que la comisión ha quedado partida en dos, ¿no? Ya se va a ver los resultados, cómo es que van a caminar, y al final Enrique Huón va a ser el que va a inclinar la balanza, ya sea a favor de uno u otro lado. Ya por lo menos hoy día empezó inclinando. Y ya vemos un primer anuncio que ha dicho Víctor Andrés García Belagón, que probablemente hasta se tome la declaración del presidente Ollantumala. Debería. Entonces ya puso en el tapete esa probable declaración. Es evidente que López Meneses ha hablado de que habría apoyado la campaña, que habría dado camionetas, que habría dado celulares. Pero yo no sé si eso puede llegar al límite o al extremo de tener que tomarle una declaración al presidente de la República. El antecedente más cercano ocurrió con Alejandro Toledo. Cuando se investigaba el tema de las firmas falsas, también había una persona que decía, Yo lo vi a Toledo un día que llenaba unos planillones o venía a preguntar. Inmediatamente la comisión fue hasta Palacio de Gobierno a tomarle la declaración a un presidente en ejercicio. Cosa que no se había visto nunca antes. Entonces, antecedente hay. Ahora habrá que ver si la investigación amerita o no que le tomen la declaración al presidente de la República. Congresista Simón, ¿deberían tomarle la declaración? Es evidente que el presidente perdió su oportunidad. Yo estoy convencido y quiero creer además, tener la fe de que el presidente no está involucrado en un acto que podría afectar a la propia seguridad del país y recordar épocas pasadas. Pero te lo digo, si tú analizas qué está pasando en el Perú hoy, tenemos que los seis presidentes más el presidente actual están con conflictos. Fujimori, presidente García, el presidente Toledo, y ahora por falta de experiencia política o por falta de una toma de decisiones más firmes, que hubiera significado, señores, al pueblo, un mensaje a la nación, estos son los responsables, aquí están sus cabezas, y en la casa se produjo esta situación. Eso hubiera evitado un mes, dos meses, tres meses que tenemos en este plan. Y yo estoy seguro que en 180 días va a ser, puede ser investigación, Víctor Andrés, que lo conocemos, pero no te olvides de que los partidos quieren resolver los problemas de sus líderes. Y ahí entonces hay que estar fiscalizando para que no haya una negociación, yo me lavo las manos, tú te lavas las manos, yo te lavo las manos, y después de haber pasado todo lo que hemos pasado, no pasó nada y tengamos horror y cuenta nueva. Ahora, lo que se conoce día a día es que esto salpica a todos los sectores, a todos los políticos, cada vez hay más personas que conocieron a López Meneses o al Primo, en el Congreso también lo han recibido, han recibido al Primo, Octavio Salazar ha recibido la visita, Villestein, incluso usted ha denunciado que Jorge del Castillo también habría conocido a López Meneses y él ha saltado y ha dicho, no, voy a denunciar a Heriberto Benítez. Pero Jorge del Castillo ha tenido la misma reacción que tuvo en el año 2004, cuando se demostró que él podía tener cercanía con aquel famoso agente Zoom. No sé si recordarán, en el año 2004, cuando el coronel Oscar Villanueva se suicidó, este coronel del ejército era el cajero de Vladimiro Montesinos. Entonces, una persona que trabajaba con él, Miguel Sala, si no me equivoco, era el llamado agente Zoom, que decía que tenía un audio donde el asesor del presidente de la República Toledo lo había ido a buscar a este coronel, diciéndole que a cambio de impunidad le dé plata. Entonces, comenzó a circular el audio, comenzó a decir, señores, el presidente Toledo involucrado en corrupción, quien estaba detrás de todo era Jorge del Castillo. Hasta se dijo que él había viajado a Estados Unidos con el agente Zoom, en el mismo avión, en el mismo vuelo, a la misma hora, ida y vuelta. Y la reacción del Castillo fue, esto es una infamia, lo voy a denunciar, mi honor no puede estar de por medio, y al final se demostró que era cierto. Y en este caso, ¿usted tiene pruebas? Bueno, a mí me han informado que Jorge del Castillo habría ingresado, y que hay que ver los videos. Yo he dado esa información como parte de lo que tiene que investigarse. Él se ha exaltado, se ha puesto agresivo, ha empezado a insultar, sus nervios lo delatarán, ¿no? Después también me dijeron que Javier Villestin había acudido, y él ha reconocido que se ha reunido, eso. No ha dicho exactamente lo día que ha ido a la casa, pero ha reconocido, o sea, que la información no es tan lejana, ni tan ajena a la realidad, ¿no? Así que yo creo que el tema hay que investigarlo. Hoy en día, investiga la inspectoría y la policía, investiga el fuero militar, investiga el Ministerio Público, y ahora interviene el Congreso de la República. De todas esas, con toda sinceridad, la única que me preocupa es la del fuero militar, porque en el fuero militar sigue enquistado el montesinismo. Estamos hablando de un operador de montesinos, así que cuidado, yo preferiría que el fuero militar se inhiba y todo pase a manos del Ministerio Público para que siga la investigación. Si me permiten, un momentito, tenemos que irnos en vivo a la entrevista. Congresista Simón, aprovechando un poco ya las imágenes que hemos visto, el Premier ha anunciado que se vienen cambios ministeriales en el corto plazo. ¿Quiénes deberían salir del gabinete? Bueno, va a caer por su propio peso el Ministro de Defensa, evidentemente. Ayer salió con la espada desenvainada. Sí, me parece un error, me parece un error, porque en estos momentos tan cruciales, tan difíciles que vive el país, insultar, decir lo que él dijo, no diciéndolo cuando pudo hacerlo en el Congreso de la República, evidentemente polariza más y pone las relaciones entre los partidos políticos que estaban esperando un diálogo directo con el Presidente de la República en una situación complicada. Más aún, con esta investigación doblemente complicada. Creo que ese es un cambio que debió darse en el mismo momento que renunció el Ministro del Interior. Segundo, porque también hay toda una denuncia contra el Ministro con respecto al tema del satélite u otras compras que se están haciendo, denunciado por el semanario del señor Hildebrandt. Después, yo la verdad es que yo no cambiaría mucho más que eso. Yo sé que la Ministra de Salud tiene una situación complicada, sé que la Ministra de Inclusión Social también tiene una situación complicada con todo el programa de Cali-Guarma, pero creo que los meses de enero, febrero y marzo deberían servir para poder, de una vez por todas, mejorar todo lo que significa el Cali-Guarma. El Ministro de Transporte también creo que tendría que ir visionándose un nuevo Ministro de Transporte en la medida que es un ministerio que maneja muchos recursos. Y siempre cuando alguien esté en el poder mucho tiempo, con la cantidad de recursos que se tienen, puede haber problemas mañana de investigación. No es malo refrescar el Consejo de Ministros. Un ministro que tenga dos, tres años con lo que significa ser ministro, que es una jornada completamente agotadora, necesitaría ya una persona que la reemplace. Esos tres ministerios, esos dos ministerios, creo que deberían, podrían ser renovados o refrescados. Lo que sí me pareció un error del primer ministro que seguimos aportando por él, creo que es una persona que está haciendo los esfuerzos, es haber mencionado que si después de seis meses él viene al Congreso, da el informe, y los resultados se van. Él renuncia y dice, me interesa un pito, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros es grave error. Creo que el ministro tiene que cuidarse un poquito por todo lo que significa ser primer ministro. ¿Alguien más debería salir? Mire, yo creo que si el Congreso le acaba de dar un voto de confianza al gabinete, habría que esperar todavía por lo menos unos dos o tres meses a ver cómo es que se van desenvolviendo, ¿no? Si bien hay muchos ministros que ya vienen desde el principio del gobierno, hay que esperar que el señor Villanueva pueda desenvolverse con ellos. Ayer yo he estado, por ejemplo, en la Comisión de Defensa. El ministro Cateriano ha estado evidentemente un poco crudo porque es su característica, es político, nadie lo va a negar, pero recordó hechos históricos que eran ciertos. Y lo que llevó al Congreso fue una grave denuncia respecto al mal uso de 140 millones de dólares que se habrían invertido incorrectamente en reparar unas aeronaves. Ha pedido que el Congreso investigue, se ha pedido que la Contraloría también intervenga y evidentemente dentro de los recuerdos que ha hecho el ministro ha golpeado mucho a Alan García, ¿no? Y eso ha ocasionado una reacción de parte de, básicamente, de los miembros del partido APRESTA. Pero yo creo que tiene sus cuestionamientos el ministro de Defensa, es cierto, pero dentro de todo es un político y habría que esperar pues a ver qué pasa. Y las investigaciones que sea. Y si se le encuentra algo pues tendrá que asumir su responsabilidad por lo que se ha dicho, como bien dice Jude, no solo en el samadar de Gilberto, sino en muchos medios. Hay el tema de los satélites, hay el tema de la compra de aeronaves, él lo ha ido explicando, ha ido diciendo, pero falta indagar un poco más para ver si es cierto, ¿no? Pero lo político lo tiene y creo que mientras él esté siempre va a buscar enfrentamientos o confrontaciones, ¿no? Brevemente sobre el caso de Coteva, quisiera que nos orienten un poco porque hoy José León ha denunciado que se habrían contratado a cuatro abogados para que redacten el informe final. ¿Esto es posible, es regular y regular? Juan José Díaz Dios ha dicho que no, que solamente se les ha pedido una opinión. ¿Qué es lo que corresponde en casos como este? Mire, generalmente cuando se hacen investigaciones se sugiere opiniones a abogados sobre temas específicos. se busca un penalista experto en lavado de activos de repente y se le dice mira, tenemos este caso darnos tu opinión tu sugerencia o se ve enriquecimiento ilícito y se le piden opiniones especializadas para poder recogerlas y de acuerdo a eso redactar el informe porque el tema que se está investigando básicamente Alejandro es por un probable lavado de activos y en lavado de activos hay diversos tipos o modalidades que a veces no son muy claros para resolverlos porque... Pero una cosa es pedir opinión y otra cosa es contratar y que redacten un informe. No, yo creo que lo que se ha hecho es pedir una opinión. Creo que José León presume que esa opinión va a ser la base de un dictamen porque ninguna comisión del Congreso va a contratar a un tercero para que le haga un dictamen. Eso sería como tercerizar el trabajo. El trabajo tiene que hacerlo en la comisión. Puede pedirle opiniones a todos puede traer peritos puede lograr informes contables pero luego es la comisión la que tiene que decir qué acepta qué no acepta qué rechaza qué es lo que incluye y cuáles son las figuras penales que considera que se pueden haber cometido. Pero ¿por qué no pedirle la opinión al colegio de abogados? ¿Por qué ir a abogados privados? Se utiliza en todos los medios. Yo acepto por ejemplo lo que tú mencionas que el colegio de abogados dé su opinión pero el tema es bien sensible y bien especializado. por lo tanto pedir una opinión a abogados especialistas en el tema es fundamental que lo haría cualquier comisión en la comisión de García se pide informes especialistas en la comisión en todas las comisiones que han habido en todas las investigaciones de todos los ministros que han habido siempre se ha pedido ese informe. Lo importante como bien lo dice Heriberto es que sea el propio congresista la propia comisión con sus asesores quienes hagan finalmente el último informe. Finalmente quisiera aclarar una situación a mí por lo menos no me quedó muy clara no sé si después ustedes se pronunciaron al respecto pero usted presentó un proyecto sobre la reelección o la no reelección de alcaldes y presidentes regionales y usted congresista Benítez mencionó de que hay una parte en los antecedentes que está exactamente igual a un proyecto que había presentado el congresista Inga finalmente ¿en qué quedó? ¿fue plagio? ¿fue coincidencia? ¿qué fue? El día de hoy en la comisión de constitución el congresista Ayudio Simo dio la explicación del caso evidentemente hubo una coincidencia respecto a los antecedentes que se utilizaron para fundamentar el proyecto en un principio cuando uno recibió el informe la semana pasada había la apariencia de que estaban repitiéndose textualmente los mismos antecedentes pero hoy día el congresista Simo ya explicó a qué se debió eso y evidentemente se ha visto que no hay ningún plagio ninguna copia usted no sabía que había que existía no, en principio no sabía y además son dos proyectos diferenciados mi proyecto es no reelección inmediata o mejor dicho solamente una reelección inmediata de alcaldes presidentes regionales regidores consejeros e incluso yo he agregado congresista de la república la exposición de motivos es totalmente diferente al proyecto del congresista Inga y en lo que sí se coincide son los antecedentes que son fuentes secundarias entonces eso ha quedado completamente claro es más el congresista Inga se acercó a decir que es que mira a mi edad con la vida que tengo sería una ridiculez que tenga que copiarme un proyecto que ni conocía y además pero se dan casos se dan casos puede pasar sí claro pero no se copian antecedentes sino se copian el proyecto bueno ok entonces estaba clarísimo entre ustedes dos para terminar el tema en el periodo del 2001 al 2006 habían congresistas que le llamaban ceros porque le sacaban fotocopia a un proyecto y le cambiaban la firma y lo presentaban idénticos pero no es el caso eso ya era algo escandaloso ok felizmente ya todo está aclarado bueno muchísimas gracias por haber estado aquí y nosotros hacemos una pausa en Más que Noticias pero antes los dejamos con la noticia de la noticia